bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta júnior vamos a compartir ya algunos unas recomendaciones para los que están en cuatro motores que ya se los debía desde ayer tengo un diseño bueno el diseño que tengo digamos no es el mejor para los que están buscando algún diseño potente de cuatro salas se lo voy a estar dejando ahora en pantalla que tengo la foto por ahí guardada pero se lo voy a estar dejando en pantalla del diseño maxiado de cuatro salas que es muy bueno para subir creo que hasta rango 19 o incluso hasta rango 20 les puede ayudar a subir pero tiene que estar completamente maxiado hasta con los lanzacohetes igual cualquier cosa me lo pueden si quieren la foto es el que se la mande por terán me las piden o por discos me las piden por ahí si es que tiene algún otro diseño de cinco salas o de o incluso seis salas que ya pronto me estaré pasando a seis salas cualquier cosa me piden ahí por por la red bueno quiero compartir los ataques que estoy haciendo en el árbol de esta cuenta p que tengo por ejemplo bullying level 3 bomba aturdidora a la hora la voy a subir hasta level 4 bueno la vamos a maxiar ya que tengo acá la vamos a maxiar tengo energía daño al máximo tengo de bloque el humo por las dudas tengo viejo nivel 1 porque no lo uso para nada tengo artillería al máximo helicópteros al máximo dinamitero y bomba aturdidora ahora lo que sigue con la cuenta p que sirve a cinco motores y y terminar de maxiarse en cinco salas ya que seis salas con esta cuenta no se puede jugar porque ya te pide cuartel al 20 y entonces nos vamos a terminar maxiando en cinco motores y trataremos de llegar lo más alto posible que nos quedan cuantos 14 días de temporada que un montón de tiempo así que tranquilamente nos vamos a marchar en cinco salas y quitaremos y vamos a dar pena hasta el último día y tratar de llegar al rango diamante 22 20 si se puede 22 23 sería genial pero bueno vamos a ver hasta dónde se puede llegar ahora vamos a compartir un poco de ataques para la gente por ahí que hacer estaba pidiendo algunas recomendaciones de cómo sacar ataques rápidos esta cuenta no tiene tropa infinita estoy jugando con dos lanchas de guerrero seis lanchas de naranjas y bullet bullet con bebida energética o provocación cualquier lado sirve y la estrategia ya como tengo la artillería el máximo y la rafa el máximo para bajar un motor se le estira dos ráfagas y una bomba de artillería y con eso ya cae un motor y los otros tres motores hay que barrerlos súper rápido con helicópteros al tener la bomba turbidora ya desbloqueada y mejorada tranquilamente podemos hacer bengala motores directamente sin problemas porque la bomba turbidora retiene mucha defensa quieta y eso la verdad que es un es una gran ayuda así que bueno vamos a compartir un poquito incluso este primer rival amigos este primer rival está un poco rega regalar regalar no está pero sale salió medio fácil el primer rival vamos al ataque arranco lo más rápido posible de ir llegando directo a motores ahí pueden ver venga la motor shock al dinamitero el último motor disparo artillería directo venga al motor 326 bueno la verdad que me demoré tal vez un poquitito en tirar bengalas pero no hice lo más rápido que vamos a llevar que también hizo muy rápido 24 sin nada mal vamos a hacer ataque al rival bueno se tira un motor dos motores a cañonera muy bien muy bueno y venga la directo al otro motor no muy bien muy bien muy bien bueno para corregir eso volvimos a 18 para corregir ese pequeño como habíamos como había corregido el diseño me olvidé de corregir las minas este también estaban puesta con el diseño anterior que yo tenía como dice algunas 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 mejoras ya directamente las minas quedaron muy mal puestas entonces vamos a hacer unos pequeños arreglos aquí mínimos arreglos que hay que hacerle tampoco hay que retocarle mucho a esta suficiente con eso vamos al siguiente rival como pueden ver teniendo bomba turbidora artillería rafael máximo helicópteros maxeados ataque es súper veloces aquí incluso nos podemos ayudar con una de guerreros porque hasta que lleguen los naranjas ese cañón ya te baja a uno entonces para evitar ese pequeño problemita soltamos una de guerreros de antemano y recién los naranjas por detrás bueno 121 bajamos ese motor último motor bueno como pueden ver repetimos amigo mismo tiempo repetimos el tiempo final 326 ya diseñó como pueden ver un diseño con el amplificador y todo nada 222 el rival vamos a ver su ataque también utiliza naranja muy bien claro tiene que barrer un poco más entonces no les sirve el ataque muy bien muy bueno tenemos cofrecitos a bueno con estas fichas que tengo amigos ya me alcanza para abrir tranquilamente el quinto motor pero pero antes de pasarnos amigos es importante importante tener más fichas para poder sacar salud estructura y daño de tropa súper importante si no tenemos eso no nos sirve entonces que tenemos que hacer juntar más fichas no les recomiendo amigos y ustedes ya llegaron hasta la al dinamitero y la maturidad no les recomiendo que se pasen rápido apenas tengan 90 fichas les recomiendo que junten por ejemplo si el motor hasta 90 esto tenemos a ver 30 60 por el 70 y tenemos 160 190 1 240 redondeamos 270 más o menos unas 270 o 300 fichas junten y cuando tengamos esa cantidad 200 y 270 o 300 fichas recién vamos a hacer el pase a 5 motores porque tenemos que sacar lo más importante salud estructura daño de tropa y si se puede sacar la energía mucho mejor sacamos todos porque si nosotros nos pasamos rápido lo único que vamos a hacer en vez de subir de nivel vamos a bajar porque hay muchos rivales que están en rango 18 pero están en 5 salas maxeados porque porque no pueden ganar a los mismos rivales de 5 salas y no pueden subir a diamante entonces están todos ahí todavía atrapados en rango 18 19 20 y 21 entonces no nos conviene ahora pasarnos ok nos conviene esperarse nos conviene esperaron unos cuantos días más unos 3 4 5 días más recién hacemos una subida 5 salas teniendo las mejores cosas o las cosas más importantes para dar una buena pelea no bien vamos entonces a ver aquí miren esto todo compactado lindo diseño y estaría un shock un lindo diseño lindo diseño la verdad aquí amigo voy a tener que esté todos los motores convengan la creo de una uy no amigos no 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 este diseño está mortal o sea si te querés meter así de prepo de una es imposible hay que barrer un poco hay que barrer por izquierda sí o sí porque te metes de una así pensé que se podía pero no alcanza la energía ni en pedo yo metí full heli me quedé sin energía al comienzo es imposible diseño muy pro al ataca con viejo porque ya la única salida muy bien bueno amigos entonces de bien otro ejemplo diseño pro ingles saco una foto diseño podríamos decir un poco antiel y diseño amigos antiel y porque con viejo se puede barrerse la cava también pero con él y también se lo acaba solamente que hay que barrer por izquierdo un poquito y ahí se lentea ahí se va a lentear pero se puede se puede acabar con él yo quería hacerlo de un solo tope a motores pero fue fue el pedo fue suicidas no alcanza de energía ni en pedo para cuatro shots bien vamos venga el arremate final 326 otra vez buen tiempo si este diseño a comparación en el anterior este no estaba tan difícil por suerte vamos a el rival a ver si es un mejor tiempo como de amigos me gana por un segundo hasta acaso también del rival acaso está gasoliendo está queriendo todo 227 es a ver cómo atacó el rival vamos a ver su ataque helicópteros helicópteros en lo mejor que hay amigos a que vivos separa tropa amigos muy inteligente muy inteligente le agarró un poquito un poquito le agarró el truquito al ataque muy bien jugado y amigos no tengo bueno pero tengo bastantes vamos a compartir amigos un ataque citó más y listo pero bueno ya quedó bastante claro los helicópteros teniendo una turbidora y no rafat y al máximo es lo mejor que hay en cuatro motores lo más rápido y como les digo si ustedes están en rango 16 o más abajo si tienen las cosas es importante en cuatro salas van a poder subir hasta 18 incluso hasta 19 si tienen suerte por si el emparejamiento no les falle no les meten un 5 sala aún 6 salas van a poder llegar incluso hasta rango 19 hoy o mañana bueno hasta aquí llegamos ya me el emparejamiento amigos ya me tiró un 5 salas qué qué bueno no así nomás no se le puede ganar bueno pero es como el último ataque que más que ni siquiera compartiendo como último ataque no está realmente realmente difícil amigos y tiene 50 de salud no hagan aparemos tiempo amigos ya fue ya fue lo dejamos acá veamos como el rival ataca si es que ataca porque capaz que ni ataque el rival sí sí a los ataques mover helicópteros lo va a ser súper rápido tal vez bueno como les decía si ustedes tienen suerte del emparejamiento no lo va a jugar tanto como ponerte un 5 salón 6 salas si tienen suerte van a llegar hasta el rango 19 pero si no sé que no tiene tanta suerte igual el tope que pueden subir teniendo las cosas importantes en cuatro motores es hasta rango 18 el día de hoy hoy o mañana si esperamos unos días más en cuatro salas van a poder llegar a diamante pero van a tener que esperarse como les dije casi hasta el último día de temporada recién ahí ustedes van a poder llegar a lo que es el día de diamante ok pero en cuatro salas también se va a poder sin problemas esta temporada importante el diseño que compartí que vimos hace rato es el diseño más potente que he visto para frenar helicópteros así que copiéndolo y tenganlo también en mente que le va a servir muchísimo así que nada cualquier duda que les haya quedado con respecto al cuatro salas me lo dejan la parte de los comentarios con el tema de mi cuenta principal amigos la verdad que muy contento porque el día jugué el día de hoy jugó un rato armé nuevo diseño saqué el lanzallamas y subí amigos hasta rango 23 la verdad que muy muy contento mañana estaré compartiendo de los ataques que estaba haciendo que me salieron ataques muy buenos y encontré otra manera de barrer base de cinco motores súper rápido que lo quiero compartir mañana en el próximo vídeo así que también no se pierdan ese adelanto ok un saludo un abrazo y hasta la próxima chau chau